Ya está caras de cinta, ¿va? Súbele a... Ya, ya le armecita ¿Cómo se baila, maestro? Aguico Aguico, ¿cómo se baila, maestro? Ve, 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 aquí ¿Cómo es, cómo es? ¿Cómo se baila, maestro? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Eso ¿Por qué? Báilela, maestro, báilela ¿Cómo dice? Báilela, maestro A vueltas Eso, dale, dale ¡Dale, dale, maestro, dale, maestro! Eso, dale, maestro, dale ¡Las palmas, las palmas! ¡Y ahora que baila el maestro! ¡Las palmas, las palmas! ¡Eseñale cómo se baila en Italia! ¿Cómo se baila en Italia, a ver? Aquí con Abril ¿Cómo se baila? ¡Metro, aquí con Abril! A ver ¡Órale! ¡Eso es! ¡Metro! ¿Le podemos bajar dentro? ¿Le podemos bajar tantito? Estoy haciendo un video para subirlo a la internet Y que vengan a la cura Y que vengan a la cura Estamos con el maestro José Velázquez Guevara Estamos con el maestro José Velázquez Guevara ¿Estamos en dónde, maestro? Estamos en la galería sobre el sótano Sobre el sótano ¿Dentro de la cura? Dentro del taller estudio de la cura El taller estudio de la cura ¿Cómo ha visto esto de espacios abiertos? Muy interesante porque hacemos fiestas de ellos, ¿no? Y conocen nuestros talleres y la obra que estamos haciendo Y nos divertimos aquí ¿Y cómo ven esta simbiosis entre la bici, la cura, espacios abiertos, los bicicléticos? ¿Cómo ven? Es interesante, es un buen proyecto y hay que seguir adelante, ¿no? ¿Dónde los podemos visitar? Cuatro norte, 206 interior, 4, 5 y 6 ¿En los interiores? En los interiores, el pala, la guarida y este espacio que es sobre el sótano Muchas gracias, maestro Seguimos aquí con los bicicléticos y bailando Disfrutando de espacios abiertos, maestro ¿Qué pasó? Espacios abiertos, en bici ¿Ah, ya? ¿A dónde? ¿Se acuerda de virula? ¿Cómo se va a llevar? ¿Ah, qué de qué hablo yo? No, pues, ¿cómo ha visto espacios abiertos? Ah, no, ha sido tranquilo el día de hoy, pero... ¿En la bici? ¿Qué tal? En la bici me encanta Muchas gracias, maestro ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Lo que quiera Lo que quiera Lo que quiere decir No, pues, quería comentarles que tenemos ahí unos pequeños dibujos Ah, en la colección de sillas Que nos está haciendo Camoto Y los dibujos son de Carlos Melrose Que ya falleció, pero fue dibujante Oriundo Dorisaba Y tenemos parte de su colección acá Con la esperanza de que llegue a un buen comprador Las fotografías que están sobre el sofá Milagro de Juquila Son de... Milagro de Juquila Sí Milagro de Juquila, ustedes pueden ver El sofá se llama Milagro de Juquila O sea, al sofá No lo compraron No, no lo compraron No, no lo compraron Se cambió por una imagen Fue un trueque Fue un trueque Que no tenía yo cama Y dije... Dijo... Yo vi el sofá Y le dije a mí A un chachareo Dice Oye, hazme una imagen de Juquila Y le dije Sí, la Biblia de Juquila Sí, es lo más difícil Que me han perdido Pero entonces dije Bueno, pues ni modo Hacer la Biblia de Juquila Y mi sofá pues no se me va a hacer Tienes tanques para poder vivir, dormir en él Tienes historias Tienes historia Desde el Isilérico, señor También desde... La Cura No, sí Ya está mentí La Cura, señores y señores Seguimos en espacios abiertos